En el camino somos una familia. Para mí el modelaje es autonomía, es sensualidad, es sencillez. Me ayuda a poder hablar de mí mismo, me ayuda a saber quién soy. El teatro me ayuda a manejar todo tipo de sentimientos. La danza, a liberarme. Cuando uno danza es como dejar todo eso al pasado. El camino me ayudaba mucho como persona, como ser humano, a dar todo de mi potencial. El camino, más que mi hogar, es mi familia. Esa familia que siempre quise. No somos de sangre, no somos hermanos de Dios. El camino es un centro para la diversidad, en donde reconocemos todo tipo de diversidad y tratamos a todos de la manera digna y responsable que nos generen. Esta es nuestra familia, es nuestra casa.